Buenas noches En el que para regar una estrategia, una invitación, una convocatoria Se supone que tienes que hacerlo todo a través de redes sociales Y dicen que la clase baja, pobreza extrema, no tiene acceso a esas fuentes de información Pero si lo reconocieron allí, los venezolanos que entran caminando Que son quienes están en peor condición económica Entonces de alguna manera estamos a salvo en el sentido de que si puede haber forma de comunicarse De compartir información Sí, bueno, primero déjame decirte que antes de la llegada Yo hacía una encuestica ahí, flash, en el puente Tanto los que entraban como los que salían Mire, usted está informado de que hoy viene Luis Almagro a la frontera colomba-venezolana No, no sabía nada Usted está informado de que hoy viene el secretario general de la OEA No, no sabía nada Pero una vez llegó Una vez llegó, todos los que estaban entrando y saliendo se detuvieron Querían darle la mano Pegaban gritos Almagro, ayúdanos Almagro Llámalos americanos O sea, el tema de la intervención internacional Es decir, los venezolanos que entran y salen por esa frontera Saben quién es Luis Almagro Y qué está haciendo Luis Almagro en la organización del Estado americano Eso que tú dices es absolutamente cierto Uno siente que por lo menos Bueno, esta mañana en el programa hablábamos con la gente de Mega Análisis Que establece que la gente se informa a través de las redes sociales Más del 57% de los venezolanos se informa a través de las redes sociales Solamente un 1% por la prensa Un 4% por televisión Un 6% por la... Es un buen porcentaje, casi 60% Es casi el 60% Bueno, pero ese otro 40% son aquellos que no tienen acceso a las redes sociales A ninguno Claro, 40% también es mucho Es bastante Pero de cualquier manera, yo creo que la gente identifica Y, Carla, el tema de la intervención Es decir, le pedían que gestionara una intervención internacional Eso es muy importante Porque fíjate La teoría, tu teoría Me gustaría escucharla sobre el pronunciamiento del Grupo de Lima Algunos tienen la idea De que el Grupo de Lima Pues no se involucraría en esa acometida Pero que tampoco la va a obstaculizar En algún sentido Colombia no firmó ese documento Canadá no firmó ese documento Ni Panamá ni Canadá Y Panamá tampoco Y creo que hay otros que no firmó Pero bueno, el caso es que Si tú no firmas, mira Digamos, no estás de acuerdo con que la intervención no es la solución Así es Y los otros países tampoco es que están dejando entender Que es que están en contra Sino que no van a participar No participaría Ok, porque fíjate La primera impresión que te da es Oye Entonces ya están Ya están poniéndole una barrera a esta opción Pero hay una primera tesis, Carla Ajá, ¿cuál es la tesis? Que la tesis Que desde adentro Nuestros factores Mejor dicho Factores de nuestra oposición venezolana interna Habrían hecho lobby Ante el grupo de Lima Para que eso pasara No es necesario Que aquí el tema Creo que es una exageración Nosotros podemos lograr Entonces el grupo de Lima Se pronuncia Prestándole atención A quien está adentro A quien sabe Que es lo que está pasando Adentro del país Entre comillas Yo decía esta mañana Que yo defiendo la intervención Yo, Carlos Acosta Yo defiendo La intervención internacional Y yo sé que van a decir Es muy sabroso Decirlos de Miami No, sabroso Es el que está adentro Y dice que no hace falta Intervención internacional Porque se tiene comida Se tiene plata en el banco Ese no se le fue Ningún hijo Ningún nieto Ningún familiar Porque estando adentro Todos sabemos Cómo está el país Y dice que no quieres Ayudas internacionales Porque tú estás muy bien Entonces no es sabroso El que está afuera Porque el que está afuera Quiere que se produzca La intervención internacional Para poder regresar Yo no sé Yo todavía no sé Si estoy de acuerdo O no con la intervención Lo que sí sé Es que hay que llevar adelante Una acción radical A mí lo que me preocupa Es lo que se ha expuesto Aquí muchas veces De voceros militares Uniformados que dicen Que eso podría Afectar a inocentes Y a culpables Que eso es lo que a mí Más temor me da Depende de la intervención Pero claro Pero nosotros estamos En el siglo XXI Nos decía aquí Diego Arria Pero es que para hacer Una intervención No es que tengo Que mandar las milicias Y entonces una extracción No, ahora con tecnología Incluso sin estar Dentro del país Sin estar interiores Tú puedes hacer bloqueos E intervenir de otra manera Entonces Y sobre todo Con las condiciones De pauperadas En las que se encuentra Nuestra fuerza armada Y con la valentía De la milicia bolivariana Que cuando le explotan Dos triqui-traques A Maduro cerca Todos se van corriendo Es que fíjate Que Diego Arria Lo que piensa Es que es más De disuasión Hablar del tema Es intentar disuadir Él decía Que con este comunicado El grupo de Lima Incluso Le resta peso Hasta las amenazas Que de alguna manera Tienen un poder disuasivo Exactamente Pero lo que tú decías Hace rato Es que prestarle atención Que Colombia No haya firmado No Vamos al caso Que conversábamos Hace unas horas Que es el tema De Colombia Iván Duque Mike Penn Estados Unidos Dos llamadas telefónicas En menos de tres días Y quien da a conocer Las llamadas telefónicas La Casa Blanca No la da a conocer Colombia No y Donald Trump Va a Colombia Y va a Argentina Claro Fíjate te pregunto Ahora este tema De las elecciones Eso no va a precipitar Las cosas Todo lo contrario La postergaría Es decir Las decisiones más radicales O más agresivas Contra la dictadura En Venezuela Probablemente No ocurran Antes de noviembre Es decir Una decisión De tanta envergadura Yo creo que va a servir Para sincerar Porque yo no quiero Descalificar para nada Al contrario Muy agradecido De todos los congresistas Y senadores del sur De la Florida Que se han manifestado A favor del pueblo venezolano Y de la democracia venezolana Pero no podemos descartar Que mucho forma parte Del discurso preelectoral Un poco Hay unos cuantos venezolanos Que tenemos derecho a voto Aquí Y de alguna manera A mí me simpatiza Aquel que dice Vamos a acabar Con la dictadura De Nicolás Maduro Y yo bueno Si este señor Llega al congreso Me ayuda Me ayuda como venezolano A salir de la dictadura De Nicolás Maduro Eso va a servir Para sincerar Pero alguien me decía En estos días Que Donald Trump Tiene la necesidad De un triunfo internacional En medio de todo Este maremán De cosas Antes de las elecciones En el medio Eso también es interesante Tiene sentido Tiene sentido Y aquello de que Los problemas de los venezolanos Lo vamos a resolver Los venezolanos Sí Lo vamos a resolver Los venezolanos Con ayuda internacional Yo me encontré A Walter Márquez Allí en la frontera Que por cierto Dijo que quería venir A tu programa Los próximos días Viene a Miami Con muchísimo gusto Y me dijo Carlos usted Que es un hombre Muy estudioso Yo le recomiendo Que se lea Cuando Bolívar Le pidió a la legión británica Y le pidió a la legión francesa Que les acompañara Eso fue ayuda internacional Es verdad ¿Y para qué era? Para desocupar A los españoles Que estaban aquí Para lograr la independencia Nosotros necesitamos Desocupar a los chinos A los cubanos A los iraníes A los rusos A todos los que han ocupado Venezuela Entonces no es una traición A la patria Que uno pida ayuda internacional Sin empeñar el país ¿Qué respuesta tú le das? ¿Qué respuesta le das? Tú a los venezolanos Quienes están dentro del país Y ven a Nicolás Maduro Comiendo Pues Todos estos platillos Que no existen ya en Venezuela Por lo menos para la mayoría De los venezolanos Y se preguntan Bueno, entonces ¿De qué me sirven las sanciones? Si este hombre puede viajar Con libertad para China Para Turquía Y comer lo que le dé la gana Decir lo que le dé la gana Y además De alguna manera Burlarse de todos nosotros Bueno, porque Nicolás Maduro ¿Por qué no está preso? ¿Por qué no hay orden de captura? Todas esas son las preguntas Que se hace el venezolano de a pie Nicolás Maduro Va para Turquía Va para China Va para Cuba Va para Nicaragua ¿A dónde más puede ir? ¿A dónde más puede ir? Puede ir a España Puede ir a Francia Puede ir a Canadá Donde Justin Trudeau No firmó Lo del grupo de Lima Puede ir a Colombia Como lo hacía incluso Su antecesor Hugo Chávez Aunque fuera a pelear con Uribe Pero iba No puede Podríamos decir Que la declaración de Duque Sobre la intervención internacional En la que supuestamente No estaba de acuerdo También es un acto de diplomacia Pero no es en verdad La posición firme de Colombia Cuando no firma El documento del grupo de Lima Que dice que descalifica La intervención internacional Yo creo que no podemos Quitarle la vista A la pelota colombiana Lo que está pasando Lo que está pasando en Venezuela Si a alguien está afectando Es a nuestros vecinos colombianos Y lo está afectando De manera importante De manera preocupante Para Iván Duque Y para la región E incluso En materia de seguridad Esa seguridad Que tanto le costó Al presidente Uribe Y que tanto ha tenido que pagar Por haber implementado El sistema de seguridad democrática Eso No podemos Quitarle la vista A Colombia Y a lo que puede pasar En esa frontera caliente Estamos nosotros dando la esperanza Cuando vamos a la OEA Cuando vamos a la ONU Cuando hablamos De estos pronunciamientos internacionales Al pueblo de Venezuela Sobre una resolución Digamos A corto o a mediano plazo O es que Venezuela Apunta más Hacia Corea del Norte Que hacia Cuba No, yo lo que creo Que nosotros Lo que estamos haciendo Es informar al venezolano El venezolano quiere saber Que es lo que está pasando El venezolano quiere tomar Una decisión Con relación a lo que está pasando Yo no sé si Cuando estamos transmitiendo En Instagram Uno dice intervención Ya intervención Ya ayúdenos Ya La gente quiere que los ayudemos Nosotros como venezolanos Estamos haciendo lo que nos corresponde Tú y yo como periodistas ¿Me entiendes? Y los dirigentes políticos Ahorita viene El alcalde Gustavo Marcano Como dirigente político También está haciendo Lo que le corresponde Y lo está haciendo Carlos Vecchio Y lo está haciendo Julio Borges Cada uno de ellos Con sus bemole Lo está haciendo Antonio Ledesma Cada uno de ellos Con sus bemole Cada uno de ellos Con sus errores Y con sus aciertos Pero lo que sí está claro Es que quienes estamos afuera No estamos de brazos cruzados Esperando a ver Qué hacen los de adentro Para resolver lo que está pasando En Venezuela Todos tenemos que andar Y nada de estar dividiéndonos De que si yo Los de afuera y los de adentro No Los de afuera y los de adentro Somos una sola Venezuela Y es un país que queremos rescatar Hoy decía Orlando Te estás preocupando Por el país Que le vas a dejar a tus hijos Decía Orlando Organeta Hay que preocuparte Por los hijos Que le vas a dejar a tu país Y además fíjate que aquí En este programa Hablando de la familia Diego Arria Decía Bueno Si fuera tú Un familiar tuyo El que está ahora secuestrado Por unos criminales Obvio Y te dicen Bueno no Dos años más Vamos a tratar De resolverlo Dialogando O te ofrecen La posibilidad De acabar Con esa situación De secuestro Inmediatamente Es decir Con ayuda de afuera ¿Qué harías tú? Vamos a acabar Con esta situación Acabar con la situación Además ellos tienen todas las de perder El problema que hemos tenido Durante todos estos años Es que no hemos visto Venezuela como si fuera Nuestra familia Y me pareció un ejemplo Súper gráfico Y absolutamente atinado Porque yo le pedía disculpas Tú sabes que lo he hecho Varias veces Cuando yo le decía Que hasta hace Cuando yo llegué a este país Yo no quería decir régimen Porque me lucía Como que en mi posición De periodista Yo debía tratar de tener Tú sabes Sí Digamos Cierto equilibrio Entonces Le dije Es que si nosotros Hubiéramos llamado Las cosas por su nombre Desde el primer día Como lo hizo usted Que le decíamos apocalíptico Y prácticamente loco Cuando quiso llevar a la Haya Hugo Chávez Las cosas hubieran sido diferentes Me dice Bueno Porque es que no veían A Venezuela como su familia Y tú sabes Lo que puede pensar mucha gente No es que Carlas ahora entendió No es que Carlas No, no, no Para nada Ahora Carlas se radicalizó Porque vivió afuera Pero sí Puede ser Yo Carlas yo recuerdo A mí lo que más me preocupó De todo esto Fue tu conversación con Kiko A mí me pareció preocupante Acuérdate que lo hablamos El día siguiente Esa conversación Donde de pronto Uff Comenzó entonces Otra vez esa brecha Entre los que se fueron Y los que se quedaron Entre Yo he escuchado conversaciones Pero proficiadas por propios líderes políticos Pero por supuesto Eso es lo que más duele Bueno Pero si yo he escuchado conversaciones Dicen No, no, no El próximo presidente de Venezuela No viene de afuera Viene de adentro No, no, no No importa si viene de afuera O si viene de adentro Hay que salir De Nicolás Maduro Para después ver Quién va a ser presidente de Venezuela Y ojalá que sea el más capaz Y que aprendamos a elegir De afuera o de adentro Pero que sea el más capaz Pero primero Hay que salir de Nicolás Maduro Esa es la primera meta No que María Corina Pelee con Antonio Que Antonio pelee con Leopoldo Leopoldo pelea con Julio Borges Julio Borges pelea con Ramón Muchacho No, 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 no Todos Para la salida de Nicolás Maduro Y después los venezolanos Elegiremos al mejor Gracias Carlos Por favor Carlos Qué gusto estar nuevamente contigo Gracias por venir Gracias amigos Los espero mañana Tenemos mañana a las 7 y media Con el señor Carlos Acosta en la mañana Tenemos al alcalde Gustavo Marcano Aquí con nosotros En Aló Buenas Noches No se lo pierda